Dice En los años 1600 Cuando el tirano mató Las cachas de cartas llenas Aquella historia vivió Cuando allí llegaban esos mecrenos Áfricanos en cadenas Besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavos de un español Él estaba en mi maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló negros capó Tomó veganza por su amor Esa escúchela venga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, man, no le pegue a la negra No le pegue a la negra Esa negra se me respeta No le pegue a la negra, se escucha, se escucha, se escucha la negra No le pegue la negra No le pegue miserere Chabarracate, chabarracate No le pegue la negra 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 No le pegue a la negra